¿Y a dónde irán de viaje? Haremos el viaje de tres días. Iremos a Macomb, So Dix, Grace, Ho y Gridespeak. Y debes tener cuidado afuera, ¿de acuerdo? ¿Qué diablos es esa maldita cosa? Es el guéndigo. Es una especie de... una especie de leyenda por aquí. La leyenda dice que se alimenta de los egoístas, de los egoístas, de los egoístas, de los egoístas. de los egoístas, de los egoístas, de los egoístas. ¿Qué fue eso? ¡Adam! Y su mente empezó a divagar con estos juegos crueles, muy crueles. Así que resístelo si puedes. Si no, es demasiado tarde. El guéndigo no es... ese monstruo que te consume. Así son los animales. Pero lo peligroso es... el espíritu, la idea. La montaña maldita. 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 Gracias.